¡Hola, valerosos! Soy Rita Valero, música autora de canciones escritas con el corazón. Este es el primer vídeo de los 12 que voy a ir publicando el día 1 de cada mes. Si te has suscrito a mi blog a través de mi página web www.ritavalero.com, lo podrás ver a través de un enlace especial solo para ti. Los que aún no estéis suscritos podréis ver los vídeos también, pero los publicaré en abierto a partir de la luna creciente de cada mes. ¿Por qué a partir de la luna creciente? Pues mira, eso tiene que ver con el contenido que voy a ir publicando en los vídeos. Aquí te voy a explicar cómo voy gestionando las emociones y las voy plasmando en las letras de mis temas. Y una de las fuerzas que más influyen las emociones es la energía de la luna. No te estoy hablando de cuestiones esotéricas, sino de datos científicos. La luna afecta al movimiento de las mareas. Esos pescadores y marinos lo saben muy bien. Y en general, todo el mundo acepta que la energía lunar hace algún efecto sobre el agua. Nuestro cuerpo, al igual que el de las plantas y de los animales, está compuesto en un gran tanto por ciento por agua. Si aceptamos sin lugar a dudas que la energía de la luna afecta al agua del mar, no resulta evidente que también afectará a los seres vivos que estamos compuestos por agua. Es más, las mujeres tenemos un ciclo más o menos regular que también está en consonancia con las fases de la luna. Para mí está muy claro. Y ya que como ser vivo que soy, estoy afectada por la luna, he decidido que mis vídeos estén en consonancia con ella. Y pondré el enlace público con la luna creciente. Si quieres verlos antes, ya sabes, suscríbete a mi blog a través de mi página web www.ritavalero.com. Y si quieres saber más acerca de la luna o de lo que pienso sobre el agua, fuente de todo ser vivo, puedes escuchar la canción Agua, que es la tercera, de mi segundo disco Contigo. Te dejo el enlace a Spotify aquí debajo. Besos. 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 Besos.